¡Alesi! ¡Alesi! Soy americano. ¿Yuma? ¿Yuma de la Yuma? El señor Elía está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la pirilla. ¿Y tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. Si necesitas algo, me pregunto. Estoy dispuesto a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi pareja. ¿Para una mujer? ¿Para una mujer? Sí. No, no. Todo el mundo tiene problemas. ¿Sabes esa señora? ¿Qué? Joaquín Hernández Díaz. Palavana, Palavana, Palavana Todo su ritmo, alegría y sabor En Liabana ¡Suscríbete al canal!